Como es de su conocimiento, el instituto pasó una etapa de transición de un servicio de administración y de la generación de bienes con procesos poco claros, poco transparentes, a un instituto que hoy rinde de cuentas a la ciudadanía de frente. En esta ocasión, utilizando las cuentas que vienen de numerario, que tenemos en dólares, pero con conversión a moneda nacional, que son cuentas que vienen de delitos contra la salud, de corrupción, en fin, de un acceso de procesos judiciales, pues hoy gracias a la visión social que el señor presidente de la República le ha dado al Instituto para Devolver al Pueblo Robado es que vamos a reconocer, vamos a apoyar con los recursos para reconocer la labor heroica de nuestros médicos y de nuestras enfermeras, que son un ejemplo de dignidad, de valentía, de trabajo y de entrega a nuestro pueblo. Es así que por la instrucción puntual del señor presidente de la República vamos a hacer entrega de los recursos al director general del IMSS, al maestro Zoe Robledo, tanto en un cheque que será un cheque simbólico como un cheque que está aquí presente. Perdón, a la señora secretaria de Gobernación. Gracias, señor presidente. Gracias. 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 ¡Gracias!